Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Ariel Valdez y tengo... Espera, un momento. Una llamada adicta. Sí, ¿qué tal? ¿Qué haces, papá? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, y le estamos metiendo con los videos, ¿viste? Porque estamos todos medio... una situación media rara. Decime, ¿cómo estás? ¿Estuviste viendo los videos? Ah, estuviste viendo los videos, qué bueno. Qué bien, qué bien, me alegro. Sí, algunos están buenos, otros están más o menos, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Le podés dar like? ¿Te pudiste suscribir y todo, me imagino? No, no lo pudiste hacer. Bien. ¿Se puede saber por qué? Porque no sabés darle like. Bien. ¿Canal? Nada, cero. Lo tuyo es la mecánica dental con dientes. Voy a tener que hacer un tutorial para que sepas cómo tenés que hacer para darle like y suscribirte al canal. Bueno. Oh, 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 probando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Valdés, soy el guitarrista y cantante de la banda Pugas y también productor de la vieja tapera Producciones. Producciones audiovisuales, por si no quedó claro. Lo que te voy a contar en este video es una manera muy fácil, muy sencilla. Creo que no hay otra manera. Para suscribirte al canal y darle like a los videos de Pugas. Vamos allá. Te tenés que hacer una cuenta en Gmail y una vez que te haces la cuenta, vas al costadito donde dice acceder a tu cuenta. Y una vez que accedés a tu cuenta, a los videos que vos empezás a ver en tu celular, en tu dispositivo, le vas a poder empezar a darle like, que es el dedito ese que va para arriba. Al mismo tiempo, te podés suscribir al canal. ¿Qué quiere decir suscribirse al canal? Te lo voy a contar como si fuese que vivís en el 1800. ¿Te acordás cuando te suscribías a las revistas y las revistas te llegaban a tu casa? Una vez que vos estás suscripto al canal, tenés la opción de darle a la campanita para que YouTube mismo te avise cuando se subió el material. Tenés la opción de personalizarlo y todo, pero lo de la campana está bueno. Yo personalmente tengo un montón de canales, siempre le doy like a todo. Tengo un montón de canales suscriptos y tengo varias campanas activadas. Más que nada es lo que a mí me interesa, por supuesto. Si a vos te interesa la aviación, te metés en canales de YouTube, si te interesa la cocina, si te interesa. Y si no te interesa y si no te gusta, no sé qué, es una gran manera de darnos una mano. Más que nada a los canales chicos, a los que recién estamos empezando, a los que nos estamos tratando de dedicar a esto. El tema de darle like y estar suscrito a los canales nos ayuda muchísimo. Es muy importante que le des like a los videos que ves. Y es muy importante que estés suscripto a los canales de las personas o que manejan el material del canal, del que vos estás suscripto. Es muy importante. Imaginate que vos, no sé, hagas alguna publicación de algo en tus redes sociales y solamente tenga uno o dos likes. Y solamente subiste una foto tuya. No te sentís muy bien, no te sentís muy acompañado, que digan más. Imaginate si subís un video que estuviste una semana editándolo y solamente tenés tres likes y en eso de tres likes estás vos y tus dos parientes que siempre te siguen a todos lados. Es bastante frustrante. Otro motivo por el cual vos podés darle like a los videos, sin ir más lejos, es para ayudar a que YouTube mismo dé las sugerencias. Aparecen al costado a la cual aparece una columna donde aparecen sugerencias que tiene que ver con lo que vos estás viendo. En el caso de que alguien esté viendo una banda de rock de zona sur, ahí aparecemos nosotros. En el caso de que vos estés viendo un tutorial de cómo hacer para grabar, para bla, 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 ahí te aparece la vieja tapera. Eso es lo interesante de que vos les des like. Así nosotros podemos expandirnos y podemos crecer y podemos llevar el mensaje que nosotros vamos dando a muchísima más gente. Lo bueno de todo esto, te quiero comunicar, te quiero informar, quiero que estés al tanto de lo que voy a decir. Todo esto que yo te estoy comunicando es absolutamente gratis. No tiene ningún costo, no tenés que pagar, no tenés que mantener la cuenta. Solamente tenés que pulsar, ya sea con el dedo o ya sea con el click o ya sea donde estés navegando en tu dispositivo. Todo es absolutamente gratis, tanto en las redes sociales como en YouTube, en Instagram y en Facebook. Nosotros subimos materiales, Púas Rock y también a través de la vieja tapera, subimos material todo el tiempo. Y es lo único que nosotros pedimos, es compartir, darle like y estar suscripto a nuestros canales. Lo habrás escuchado mil millones de veces el hecho, pero te puedo asegurar de que es un granito de arena que influye muchísimo a la hora de seguir laburando. Es muy frustrante, es muy frustrante. Te sentís casi derrotado cuando subís un video. Pasan los días, pasan los días. La cuenta de vistas no sube, la cuenta de likes no sube. Te sentís muy mal. Al revés cuando explota. Bueno, espero que haya quedado más que claro todo lo que estuve diciendo, pidiendo. Hace un tiempito ya empecé con este tema de los tutoriales. Digo tutoriales porque en YouTube tenés 200 mil millones. Yo me la paso viéndolos. La importancia del like y la suscripción. Espero que haya quedado más que claro la explicación más que nada para hacerlo y la explicación de la importancia que tiene llevar adelante ese accionar, que es absolutamente gratis, gratis, gratis. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Ya saben lo que tienen que hacer. Darle like, suscribirse y tratar de estar suscriptos a las mayores cantidades de canales que ustedes consideren importante. Así que nos vemos la próxima. Uy, espero que se haya entendido porque me parece que me hice bolas en un momento. Bueno, acá tenés, una vez hecha la cuenta en Gmail, una vez hecha la cuenta en Gmail, tenés que venir a YouTube y venís acá, acceder. Te va a tirar esto, que yo acá tengo el de la vieja trapera de producciones, tenés que poner tu contraseña y vas a siguiente. Y ahí estás accediendo a tu cuenta de YouTube. Tan simple como es. Ahí está, la vieja trapera, el ciberchicho, que es el Gmail que yo tengo. Y acá, una vez que vos entrás al video que vos querés ver, automáticamente te activa para darle me gusta. Una vez que vos tenés activado tu cuenta, ya le podés dar like. Ahí está. Le das me gusta y dice, se agregó el video a la lista de que te gustan. Acá está la columna que te digo. Acá está la columna de sugerencias. Como yo estoy viendo rock, me salen más videos de rock. Incluso videos que ya vi. Incluso videos que son similares. En fin.